¿Qué es la hoja de ruta del año 2022? Esto debe ser el planteamiento que haga la comunidad internacional con el Sahara Occidental. Por tanto, reafirmar la hoja de ruta fijada en el año 2022 y nuestro compromiso con la solución que ha planteado sobre unas bases realistas el Gobierno de Marruecos.